Ha ocurrido 72 horas desde que un grupo de delincuentes robó la sede del Banco Agrario de la Población de San Pablo Sur de Bolívar y se llevaron una suma cercana a los mil millones de pesos. En el instante del robo, la policía inició con las investigaciones, pero hasta el momento no han dado con los responsables del millonario Hurto. También activaron varios planes para tratar de poner cerco al plan de fuga de los delincuentes, pero nada de eso ha funcionado. Ya nosotros dedicamos un grupo selecto de investigadores para que se hagan parte de esta investigación. Lo que hemos podido determinar e investigar es que posiblemente hay una injerencia o una intervención directa de algunos de los funcionarios. Sin embargo, esto lo vamos a determinar a su debido tiempo con los elementos materiales probatorios. Al parecer los delincuentes habrían engañado al personal de la entidad con cajas que supuestamente contenían explosivos para de esta manera evitar que los funcionarios dieran aviso de inmediato a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente activamos el protocolo con el equipo de criminalística y ya iniciamos a tomar un bosquejo de huellas, una serie de pruebas con el fin de verificar qué tipo de injerencia o qué participación tuvieron algunas personas posiblemente dentro del banco. Según algunos testigos, los ladrones ingresaron por la puerta principal del banco y amenazaron con armas de fuego a los empleados.